Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Andrés Moreno Jaramillo, soy asesor financiero certificado y vigilado, soy analista bursátil y económico, soy trader profesional y profesor en finanzas personales. ¿Qué es ARPI? Es una alternativa novedosa, revolucionaria y tecnológica de inversión en el sector inmobiliario. Muchas personas quieren empezar a invertir en inmuebles, aprovechar, digamos, los beneficios que nos da la valoración de la finca raíz cuando suben los precios como la inflación, es un refugio, adicionalmente la tierra es escasa, muchas personas buscan en los proyectos de vivienda, de pronto de locales, de propiedad como centros comerciales, poder invertir. Siempre hay unos problemas y unas barreras muy importantes como por ejemplo la falta de conocimiento, el escaso capital, los trámites, la poca tecnología y en general siempre nos toca escoger muy bien en cuál proyecto vamos a invertir. En algunos casos también nos llama mucho la atención poder recibir unas primas mensuales o unos dividendos que provienen de la renta, de alquilar una bodega, un local en un centro comercial, no sé, una habitación, una casa, un apartamento, pero si bien esos pueden ser ingresos pasivos, primero necesitamos un alto capital para esto. Para esto llegó ARPI. ARPI rompe todo hecho. Es una manera de poder adquirir finca raíz, de poder entrar al sector inmobiliario de una manera muy novedosa y con bajos montos de inversión. Hoy quiero mostrarte una plataforma transaccional que te permite desde bajos montos de capital volverte dueño y socio de importantes inmuebles que están muy bien alquilados. Generan una renta mensual y tienen una alta valorización. Se llama ARPI y es un app por las que además puedes administrar de una manera fácil y segura la inversión en propiedad raíz. Puedes conocer el estado de ocupación de tu inmueble, el estado de cuenta mensual, entre otras muchas cosas. Te permite obtener en tiempo real certificados de tu inversión y transar tu inversión con miles de personas en cualquier lugar del mundo. Esta plataforma usa la tecnología blockchain para proporcionar mayor seguridad y confiabilidad de la información todo el tiempo. ¿Cómo funciona ARPI? Primero, la sociedad creada para administrar y operar el inmueble emite las acciones ARPI en función del número de metros cuadrados que tiene el proyecto. Así garantizan que sean acciones reales de propiedad inmobiliaria. Segundo, realizan las rondas de inversión en el proyecto otorgando las acciones ARPI a los compradores y consiguen los contratos de alquiler de los espacios. Y tercero, una vez en operación recaudan los valores de alquiler, pagan los gastos de administración e impuestos y realizan mensualmente la distribución de la renta a cada uno de los accionistas a su cuenta. Te invito a que llenes el formulario que aparece en el link de esta página para que puedas acercarte muchísimo más ARPI. Te invito a seguir la cuenta de ARPI en YouTube y en otras redes sociales. ¿Qué es ARPI? Es una alternativa de inversión inmobiliaria muy segura, en donde las personas tienen metros cuadrados construidos y arrendados que te dan rentabilidad y estabilidad en la inversión. Comprando ARPI te vuelves socio y dueño del proyecto inmobiliario. Recibes una renta mensual de la operación inmobiliaria y logras beneficios con la valorización del sector. A mí me parece muy interesante que las personas a través de una aplicación, de una app, de una fintech colombiana puedan adquirir metros cuadrados a través de la aplicación y que adicionalmente puedan alcanzar a tener rentabilidad de la valorización y adicionalmente recibir rentas. Es algo muy novedoso, como todos sabemos, la construcción se mide en metros cuadrados y a través de ARPI tú puedes comprar metros cuadrados. Entonces te voy a dar unas diferencias que hay entre poder invertir en propiedad raíz en ARPI o hacerlo de la manera tradicional. Primero, para comprar metros cuadrados en ARPI necesitas solamente comprar mínimo 3 metros cuadrados que son aproximadamente, dependiendo pues el proyecto, 5 millones de pesos. Es decir, no necesitas tener una gran cantidad de dinero para empezar a invertir en algún proyecto inmobiliario. En las inversiones tradicionales, normalmente tienes que tener el 30% del capital, adicionalmente buscar una financiación a largo plazo porque no tienes todo el dinero. Tuve que acumular más plata para empezar a ganar dividendos o a ganar rentabilidad de aquella inversión inmobiliaria. Entonces con ARPI puedes desde bajos montos comenzar a invertir mucho mejor. Segundo, con ARPI no necesitas créditos. Ya sabes que lo mínimo son 3 ARPI, es decir, 15 millones de pesos. Pues es muy sencillo que puedas de pronto comenzar lo más pronto posible y que no tengas que endeudarte. Mientras que cuando normalmente deseas comprar un inmueble, mínimo tienes que tener en el tema tradicional un 30% de la plata, financiar el otro 70 a 15 a 20 años con unas tasas de interés que en esos momentos no son las adecuadas. Tercero, al invertir en ARPI no necesitas ser un experto en inversión inmobiliaria. Hay unos expertos que hacen todo por ti y te facilitan todo el proceso. En la inversión tradicional sí tienes que ser un experto. Tienes que conocer normas, procedimientos, de pronto tener la compañía de un abogado, es muchísimo más dispendioso. Cuarto, la tramitología. En ARPI no hay tramitología, todo se hace a través de la plataforma digital. Te ahorra tiempo, te ahorra costos y puedes aprender. Mientras que en la manera tradicional tienes que hacer una cantidad de procedimientos, ir a notarías, perder una cantidad de tiempo. Es mucho más eficiente invertir en propiedad raíz a través de ARPI. Quinto, en ARPI tienes una mejor rentabilidad. Porque como tienes metros cuadrados de un inmueble, de una bodega, de unos apartamentos, siempre estás recibiendo algún tipo de arriendo, dividendo, porque es imposible, digamos, que se ocupen todo. Siempre sí, algunos van a estar desocupados, pero es posible que la mayoría estén arrendados y vas a recibir tu renta. Mientras que si tú lo haces directamente y te desocupan el inmueble, no vas a recibir absolutamente nada. Con ARPI tienes propiedad múltiple. Siempre van a estar en manera múltiple arrendados tus metros cuadrados. Sexta ventaja de ARPI. Siempre vas a recibir un flujo mensual. Porque pues en la sumatoria siempre vas a recibir un flujo, digamos, de todos esos arriendos proporcional a lo que tú tienes. Mientras que la inversión tradicional, si te desocupan el inmueble, no hay nada que hacer. No vas a recibir nada. Entonces también mejora mucho tu flujo de caja estar invertido en ARPI. Séptimo, hay muchas operaciones como por ejemplo el pago de impuestos que ARPI hace por ti. Cuando ya tienes tus ARPI, lo que te pagan ya es descontando impuestos. Mientras que si tú de manera tradicional tienes un inmueble, te toca a ti estar pendiente, ir y pagar los impuestos. Tienes una tramitología adicional. Octavo, en ARPI puedes vender fácilmente las ARPI que tienes total o parcialmente. Y es muy sencillo a través de la plataforma. Mientras que la manera tradicional, tienes que poner avisos, tienes que ir a que vean el inmueble. Puede ser un trámite que demore inclusive un año y va a ser muy costoso. En ARPI es mucho más sencillo hacer operaciones tanto de compra como de venta. Noveno, ARPI tiene una robusta plataforma tecnológica donde en tiempo real vas a poder ver toda la información día a día de valorización, de flujos que te han dado. Una información completa como un extracto bancario. Mientras que la manera tradicional, lo que te aparezca en la notaría, lo que te aparezca en el periodial, es muchísimo más o menos moderno de lo que puedes hacer con tu inversión a través de ARPI. Y décimo, en ARPI obtienes un título o valor, un certificado de tu propiedad accionaria de lo que tienes en tu inversión inmobiliaria. Mientras que la inversión tradicional, tienes un certificado de pronto de tradición y libertad, pero la realidad es que no es tan profesional a la hora de diversificar tus inversiones. Te invito entonces a que descargues el app de ARPI en tu celular. Acá en los comentarios del video aparecen todas las redes sociales. Síguelos en el canal de YouTube, síguelos en Instagram, mira su página web. Pregunta, contáctate con ellos porque puede ser una inversión que tú estés esperando. Recuerda que las inversiones toca diversificarlas, que no es colocar todos los huevos en la misma canasta, que tienes que tomarte tu tiempo, invertir y revisar que te guste, que te suene, que lo entiendas, pero tienes que empezar a probar. Revisa tu perfil de riesgo para saber si las expectativas de rentabilidad, de liquidez de la inversión, de plazo, de monto que te puede ofrecer ARPI, cumple con las condiciones que tú requieres y tú necesitas. Muchas gracias por ponerle atención a este video. Espero que esta forma ARPI sea un tema nuevo en la manera de poder negociar inmuebles y que se viralice por toda Colombia. Si te ha gustado este contenido, por favor comparte y sigue la cuenta de YouTube de Andrés Manía. Hasta luego. ¡Gracias!